En este tutorial vamos a aprender cómo semestructurar una guía de aprendizaje. Para ello necesitamos el sílabo de la asignatura y la plantilla proporcionada en el kit. Abrimos ambos documentos. En este caso, la guía de aprendizaje pertenece a una asignatura blended de la modalidad presencial. En la guía, copiamos el nombre completo de la asignatura diseñar en el rótulo correspondiente, cuidando de eliminar los corchetes. A continuación, nos desplazamos por los siguientes apartados. Volveremos al índice para actualizar su contenido una vez terminada nuestra labor. En el apartado Información de la asignatura, copiamos del sílabo la información necesaria. Primero el nombre de la asignatura. Luego el número de horas teóricas y prácticas. Seguido del nombre del docente contenidista y la fecha de elaboración de este documento en formato completo. A continuación, nos dirigimos al apartado Evaluación del sílabo. Según la modalidad con la que estamos trabajando, y copiamos el contenido de la columna Peso Total. Y lo pegamos en el apartado Porcentaje de la actividad en la guía. Luego, aprovecharemos para trasladar el número de duración de horas de cada unidad del sílabo al apartado Tiempo Mínimo de Estudio en la guía. Pronto, nos desplazamos al bloque Introducción a la asignatura, y en la sección de qué seré capaz al formular la asignatura, copiaremos el contenido del resultado de aprendizaje que se encuentra en el sílabo, a partir del verbo. En cuanto a la sección, qué aprenderé en la asignatura, copiaremos los contenidos generales de la asignatura, procurando que la sintaxis sea la correcta. Posteriormente, en qué capacidades desarrollaré, copiaremos las competencias de la asignatura. Posteriormente, por último, en importancia de la asignatura, trasladaremos la relevancia de la asignatura contenida en el sílabo. Continuamos, en el apartado Metodología, copiamos el contenido del apartado del mismo nombre en el sílabo, según la modalidad. En cuanto al perfil del autor, se deberá completar con los datos proporcionados por el contenidista, el perfil debe ser breve y detallado. Posteriormente, nos desplazamos por el documento, y en el apartado Introducción a la unidad, el docente contenidista redactará un pequeño prólogo. Es importante iniciar con una introducción a la temática. De igual forma, para generar motivación, se sugiere el uso de un caso real o ficticio, presentar los temas a través de un organizador visual, u otro sugerido en el apartado. A continuación, el docente insertará algún recurso como elemento motivador. Trasladará el resultado de aprendizaje de la unidad, el cual se encuentra en el sílabo, seleccionará las palabras claves. Estas palabras estarán relacionadas con los temas de la unidad, y deberán estar separadas por comas. Por último, seleccionaremos de la lista desplegable, el método con el cual alcanzaremos el resultado de aprendizaje. Recordemos que este método debe articular la evaluación de la unidad, y el resultado de aprendizaje. A continuación, nos desplazamos al apartado Desarrollo de la unidad. En este apartado, el docente redactará el propósito de la semana, y situará los contenidos conforme al sílabo. Los siguientes bloques corresponden a la sesión asíncrona, también conocida como teórica, y a la sesión síncrona, también conocida como práctica, en ese orden. Ambos bloques están divididos en tres momentos, al iniciar, durante, y al finalizar, correspondientes a cada sesión. Ahora, nos desplazaremos a la sección al iniciar las actividades asíncronas. En este momento, el docente debe proponer un recurso, se sugiere un video de corta duración, menor a 10 minutos, que motive o problematice sobre los temas de la semana, seguido de una pregunta relacionada al recurso mencionado anteriormente, la cual debe generar conflicto cognitivo. En la sección Durante las actividades asíncronas, el docente contenidista debe proponer las lecturas obligatorias y complementarias de la semana. Estas deben seguir la estructura de nombre de la lectura, segmento de páginas a leer, y enlace directo a la lectura. Estas lecturas deben ser de páginas que no comprometan al estudiante a realizar una compra. Asimismo, sugerimos no utilizar repositorios como Google Books o Script, que solo permiten visualizar algunas páginas del texto. En semanas específicas, en este ejemplo, la semana 3, encontrará la actividad formativa. Esta puede ser un foro, si la asignatura es predominantemente teórica o de desarrollo de ejercicios, si la asignatura es predominantemente práctica. De ser un foro, el docente debe proponer una o máximo dos preguntas que generen debate en las cuales el estudiante debe justificar su postura. El foro no debería ser del tipo pregunta y respuesta. En el caso de ser desarrollo de ejercicios, la actividad debe estar asociada a una guía de laboratorio, una guía práctica, o una guía de uso rápido de un programa o simulador. Por último, se debe registrar todas las referencias a los recursos empleados en formato APA 7. Para ello, puede hacer uso de la guía elaborada por la oficina. Este mismo criterio podemos aplicar a las semanas sucesivas. y